y hoy estamos acá en quillacollo tierra de fe hoy se celebra la visión de su piña la entrada la majestuosa entrada de la visión de su piña y estoy junto Juanito ¿cómo estás Juanito? hola chiquita linda hola Juanito y por acá por acá cerquita me dijo un pajarito que se encuentra Ubaldo Romero bueno vamos a ir a regalarle estos deliciosos boli helados Juanito ¿te parece? está bien está bien bueno vamos claro que si se van a refrescar con estos deliciosos boli helados Juanito porque están ricos y deliciosos ¿verdad Juanito? oh si si son deliciosos y vamos vamos a regalarle miren si dejen el Juanito ay que lindo está muy bonito ¿verdad? continuamos el recorrido buscando a Ubaldo Romero que se encuentra por acá le vamos a regalar estos deliciosos boli helados hola ¿cómo estás chiquita linda? bienvenida hola ¿qué es Ubaldo? te vamos a obsequiar ¿cómo estás chiquita? hola ¿qué gusto estarte? te vamos a obsequiar estos deliciosos boli helados Juanito a ver qué bueno estos son los cuanitos famosos los helados más consumidos en el valle en todo el valle de Coyama felicidades claro que si mira también te quiero presentar a Juanito hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás bien? bien bien a tu gusto mi lorito por supuesto gracias gracias querido amigos querido 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 gracias y Juanito por allá le vamos a regalar también acá estoy haciendo el discurso boli helados Juanito para que te recuerdo también para la niña muchas gracias y miren acá vamos a mostrar esta bella artesanía también ustedes de dónde vienen de Villatunari del municipio Villatunari queremos hacer la cordial invitación a toda la gente aquí estamos promocionando nuestros lugares turísticos tenemos más pequeños 15 parques atravesos naturales invitamos pues a toda la gente invitamos a en esta pieza también a disfrutar el Juanito muchas gracias gracias chiquita linda por el bono por el obsequio y es bacaloso claro que tienen que refrescarse y agradezcan a Juanito que van a preparar los bonos y es bacaloso y es bacaloso bello trífico para ir a visitar este bello lugar turístico que es Villatunari querido Ubaldo promocionando acá lo bello que tenemos en Villatunari así es estamos aquí al ingreso de Villacoyo al ingreso al gran día de la entrada de Piña todos los municipios del departamento de Cochabamba con los mejores actos turísticos como ustedes yo y tu capitán linda más que nadie sabe que Cochabamba tiene mucho potencial turístico y ahora bueno disfrutando del riquísimo Juanito que es parte de la gastronomía de Cochabamba el helado riquísimo y de la gran riqueza culinaria que tenemos en el departamento por supuesto y eso es el exclusivo de los comentarios que se producen con la leche de maica el sector de maica que es donde están las vaquitas y es donde se produce la lechecita con la que se producen los ricos con los Juanitos a mi me encanta muchísimo realmente es un excelente helado el Juanito porque es como un yogur congelado muy rico sabroso recomendable para todos los amigos en este lindísimo calor mayuro que tenemos en Urquipiña 2019 gracias a tu capitán linda y a todo el equipo de producción y pues estamos con los helados Juanitos de Urquipiña 2019 y ahora que si querido Ibaldo agradecerte a vos y ahora si ya nos despedimos y vamos a estar los tres días bueno ha sido conocer más de nuestra querida Yacta Pate emocionando lo que es la Virgen de Urquipiña nuestra mamita de Urquipiña mira que hermosa que está este es el poster oficial este es el poster oficial que hemos producido como gobernación junto al comité interinstitucional y bueno queremos obsequiarte este poster a ti choquita linda ay muchas gracias para que sea el símbolo de este excelente año para Cochabamba para Urquipi y para Quillacoyo felicidades a usted y muchas gracias que eres Ibaldo realmente me siento enalgada y bueno bendecida por la vuelta a dos niñas siempre hay que venirte con mucha fe y emoción y aparte que te quiero siempre pedir muchas saludos a Ibaldo hay mucho que pedir, hemos producido también un spot en el que estamos justo marcando todos los que llegamos a la Virgen de Urquipiña venimos con esperanzas de pedir salud, trabajo, que nos riqueza, amor, tantas cosas que los seres humanos necesitamos para vivir bien por eso bienvenidos a Urquipiña y que hacemos una linda fiesta de Urquipiña 2017 bueno muchas gracias querido Maldo nos despedimos y nos dimos chau 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 chau, chau 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 chau, nos vemos Juanito original y rico Juanito original y rico Busca solo el original Bolielados Juanito